Casi una semana de celebraciones y el balance es positivo. Hasta el cierre de esta edición no se han registrado accidentes ni víctimas que lamentar, solo detenidos por manejo en estado de ebridad, los que han sido sorprendidos en los diversos controles vehiculares dispuestos en la ciudad. Prácticamente la cantidad de detenidos es similar a la de una semana hábil, eso sí, aún queda una jornada y seguirán los controles. Mantenemos una cantidad de 11 detenidos en lo que respecta a esta semana de Fiestas Patria, 11 detenidos solamente por conocido estado de ebriedad. Como usted bien dice, se han mantenido los controles durante todos estos días festivos y se van a mantener durante este fin de semana distintos controles dentro de la ciudad, en el área urbana, como también en la ruta 9, especialmente ya pensando en el regreso de estos turistas o de las mismas personas de la ciudad que regresan a sus labores habituales. Hay controles diurnos y nocturnos también por parte de personal de gremio con senda también y que han dado buenos resultados y que hasta el momento no hemos tenido víctimas fatales respecto a accidentes de tránsito. Un detalle importante es que el plan cuadrante por sector no se ha debilitado si de cantidad de efectivos o vehículos se habla. Se ha incrementado la cantidad de rondas para mayor seguridad de los sectores residenciales, en donde en estas fechas suelen aumentar los delitos contra la propiedad y robos en viviendas. Se han aumentado en más de 50 funcionarios en horario de un y nocturno, aparte del personal que realiza el plan cuadrante, y eso demuestra o se da a conocer también y se ve reflejado en los controles o en la presencia policial que se despliega en todo el sector de la comuna. Eso sí, se destacó la conciencia de los magallánicos y esperan que esto no cambie las próximas horas, considerando que aún queda una jornada de festividad en algunos sectores. Unas fiestas patrias XL que hasta el momento solo han traído tranquilidad y descanso.